Porque yo no soy un artista de momento, yo soy un artista para siempre. Desde que estoy aterrizando y van a coserle la boca a todo el que esté demisario. No soy gato el comisario, lo que soy es empresario. Todo el que deba que salde, todo el que prometa que cumpla. Quiero un par de caletas, no me importa que se pudran. El que se guille de Tarzan no vuelve a meterse a la jungla. He visto como de sus propias casas los mudan. Tengo una funda pa'l cabrón que se confunda. Si sé que tú eres un parco, te saludo con la zurda. Yo tengo un par de bastardas pa' hacer las cosas azuras. Yo puedo hacer que te suplan y recibas lo que zumba, nigga. Yo quiero también la pa' siempre. Yo me hice millonario, si no tratas, no me voy a morir. Con los mismos gente siempre. Con mis hermanos que si me voy a ir preso me voy a escribir. Yo quiero también la pa' siempre. Toma, baby, tú pa' estar pa' mí conmigo. Se quiere, mene. Quiero el mene y saco el nene. Cabrón, si no es así, no quiero, bitch. Blazing pa' lo mío, sí. Yo sí, vamos a estar, sí. Ellos no son duros, nada. Cabrón, si no están aquí. Yo forever mío, sí. Leyende que es que nací. Si la baby quiere mis hijos, quieren brincar en mi vida. Yo quiero también la siempre. Este pa' lo que quieren ver, lo humillante de morir. Estoy con lo mismo desde siempre. Estoy en believe it, no es cabrón. Se puede morir, quiero también la pa' siempre. Ella compró ropa pa' verme. Ella se quiere despedir. Prende otro feeling que me aleve. Cabrón, si no es así, no quiero vivir, dude, dude, dude. Sí. Prende otro feeling que voy directo al espacio. En la parte de atrás de la belly, cabrón, hay mucho espacio. A veces me siento don Omar, vivo en un palacio. Yo soy un rey, hija de puta, estoy reacio. Siento que me he vuelto incendio. Fumo tanto y que ya mismo tengo mi estrenco. Viene de Paris, yo no puse un feeling plainto. Todo negro y rojo, como si yo fuera Ken. Taktin, lo ché en Serafin. A tu hoy yo le di leche, pero no fue de clean. Yo soy súper pastoso, no es que bebo lean. Mi mujer me dejó porque no quise darle el ping. Y je, puta, si yo soy. Nadie me mandó, es que yo mismo voy. No lo resuelvo mañana, eso es hoy. Yo se ila rodiendo aunque tirar en Dinoi. Yo quiero ser mi olá pa' siempre. Yo me hice millonario, si no tratas, no me iba a morir. Con lo mismo desde siempre. Con mis hermanos que si me voy a expresar me voy a escribir. Quiero también la pa' siempre. Tala, baby, tampoco está pa' mí conmigo. Sé que eres mani. Quiero amenizar con el nene. Cabrón, si no es así, no quiero vivir. Entro con mis pistolas pa' donde sea y quién va a tocarme. Entonces ya está claro que pa' matarme que tiro. Que el mío no dejo secuestrarme, yo soy rápido. Con el Render y metálico, prendiéndolo satánico. Y ando con diablos que te dan gatillo si te bocas. No se pregunten tanto porque es que nadie me está. Los quiero entrando a Europa, la fentada y la coca. Los 27, todos gritando duro, muerta y chota. Los panas falsos que me abrazan pa' que yo fracase. Ustedes ando con el Draco adentro y fuera escase. Diviéndote el dinero que hago con mis hermanos. Porque yo no traiciono a los que me dieron la mano. El dinero lo contamos, los quiero lo flipeamos. Llamo a un par de puta boca otra vez coronario. Y ayudo a mi familia y puse a lanter a todos los diablos. Pero me cago en la madre de los que me traicionaron. Vamos, vamos, vamos. Con lo mismo desde siempre, desde el día uno. Y no cambio a ninguno. Fumo en Marte a Marte y mi mente en Marte como cruno. Aprendí a diferenciar lo bueno con lo inoportuno. Y ahora quién mejor que yo. No hay ni uno. Yo los cuento con la mano. A mis hermanos y amigos cercanos. Los que mantengo de lejos. También a los que amo. Me acostumbré a tener esta seguridad divina. Porque nunca pierdo. Y cuando pierdo hasta perdiendo gano. Los tengo dando vueltas como ruedas. El más duro de los viejos. El más duro de la nueva. El más duro de esta generación y la que venga. Son casi 20 años. Soy una fucking leyenda. Gracias a Dios. Amén. Nigga, I'm blessed. Que mi hija me ve y me dice, papi, you're the best. Cabrón de a yo ni ronco cuando salgo. Si ya todo el mundo sabe cuánto valgo. Hostia. No hay ni ronco cuando salgo. No hay ni ronco cuando salgo. No hay ni ronco cuando salgo. Ay, ay, ay. A los 16 en Mercedes, a los 30 en Ferrari. Tiny creando himnos de los dos miles. Tenemos más flow que antes y más benjamines. Corriendo por las nubes pa' que los demás caminen. Wow, wow, wow. Todos los temas pegan como Yelly. Clásico Andrea Bocelli. Gracias Looney Tune, gracias Nelly, ey Cambiamos el juego, Estefan corre Desde los tiempos de monta de Lila tenemos La pista siempre lo quemo Esta gente tiene endema, ¿por qué nunca hicimos un demo? Pisamos leyendas, ¿dónde se que nos paremos? Calladito, les dejo caer todo el peso Y.O.M.O. Nos tenemos en depresión, cortándose como emo Se pasan viendo monstruos, chupacabras como chemo Pero ya los conocemos, no estamos pa' bochinche Bye, nos vemos, ey Que hablen de dinero y entonces nos movemos Hablamos un día de esto cuando nos encontramos Yeah, 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 yeah Y es verdad que ya no pega el trap Yo no soy rey del trap, tampoco un dios del trap, no Yo soy papá, ni soy más grande que el trap Mi música vendiéndose como el crack El único que saca un disco y pega todos los tracks El conejo y Tiny son Kobe con Chuck Chéquéate los números y verás que son fuck Sin ponerle el nombre a la pista Que te voy a amputar, que te voy a amputar Si presta atención, aquí están los más duros W.O.M.O.I.R.E.C.O.S. ¡Ay mamita cuando tú me tumbas me pones loco a mí Y rápido quiero provocar Y cuando menos lo esperes Y cuando menos lo esperes Y ella se convierte en piel Te notiza, te envuelve y se arroja Y yo me pido la cubana Y ella se activa y se luces Y me pide que le apague las luces Y para acariciarnos sin pedir Si empieza, no quiere terminar Y yo le propuse Que conmigo abuse Para acariciarnos sin pedir Si empieza, no quiere terminar I run this shit, boy. El Princey one time, we gotta let's stop and rewind. Nigga, better show this day, en la discotec, porque el combo mío anda con la simcratic. El Princey, la cuarenta y la Jordan retro. Sigo controlando el área metro, dale discreto. Sapo el mini 15, lo aprieto y te meto pa' dentro el concreto. Oh, oh, white check, comando, one, two. What is this? El Princey. Oh, what I eat? Don't fix this. I'm only making nigga. Oh, yes, I'm getting bigger. I'm sorry, mala story, sigue mi mejora. Alguien son nuevos, ¿no? Este mundo evita definitivo. Entrando a una BUS con el combo de vampiros. Si bien me miran, yo enseguida enlaz miro. ¿Los acequivos? Me besan por orejas, y yo me pongo asíourd., new dollarое Banks, movie, wasn't it? Desbastate, vol que a mi mi add roba. Si sé que alguien cambia, se le acorre dentro de la palpa. Yeah, me saco allí, sido loca, terrible. V ese caliento se arrastra por el piso. Como rumor de tu fuego, llegó en la Antonio, Si me jugas y me tiras, yo me pego. Es yo. Te toco yo puedo, un sobeso, voy a 왜냐하면, o table a mini yo rego controlando el juego. Todo uno puede. Me tocas, me pones blanco a mí, rápido quiero provocar Y cuando menos lo esperas, ella se convierte en gera Te notiza, te envuelve y se ahoga Y aquí dice luces, le pide que le apague las luces Para acariciarnos y para si empiezas no quieren terminar Yo le propuse que conmigo abuse Para acariciarnos y para si empiezas no quieren terminar El cheto, el cheto, los días en el asmanaje Como los presos hacen loco que las horas pasen Tengo un oficio de ti pa' que lo sepa Te deseo con ansia pero tranquila quieta No me niego siento celos cuando estamos lejos De que otro pueda ver el tío que yo veo Ok, estamos pa' pasarla bien No soy tu marido y tú mi mujer Ok, estamos pa' pasarla chuchi Dato a flau, súbeme la music Te esperes por esto como Cosa Loca Beauty Full beso pa' tu walkie, pa' tu cutie Lo más chino He viajado el mundo desde Rusia hasta Bolivia Yo en mi cuarto tengo un jacuzzi con agua tibia Si tengo estrés saco el Blackberry y llamo a la rubia Prendo un barretto y todo se me alivia Yo sigo estrellado en su booty Pintiendo de toche y oliéndose el rooty Un flow gigante y letra dulce como Tutti Frutti Y como el color beauty, yo le borro el putti Impresionante baila como si estuviera en el aire Se ve tranquila pareciera que el alcohol la bobina Que la discófaga se me dijo que quiere en la oficina Ay mamita cuando tu me tocas me pones loco a mi Rápido quiero en tu boca Y cuando menos lo esperas que ella se convierta en gera Te noticia, te envuelve y se aloca No te encojones si tu gata quiere estar conmigo De hace rato estaba mirando a nadie nerviosa Mopi flow baby face con lobo chido Un momentino pronto tú se tocas tu sentido Me tengo temblando tambaleando sura Mala arriba como si fuera un asalto Rompemos la tarima y también la discoteca Aquí nos volvieron sumamos bueno en ese app Le llamo a Guatala Brea Llegó el jefe le será porque es tu cuerpo en el flow Y en tu placas ovejas que sabe que en el street Fue mi jebu de nacimiento These bitches niggas fucking with my movimiento De nada se activa y se luce Me pide que le apague las luces Para acariciarnos sin parar Si empieza no quiere terminar Y yo le repuse que conmigo abuse Para acariciarnos sin parar Si empieza no quiere terminar No nada de palo hondo Aquí estamos con los tubos de la rebelde El chacal Diego Caldero El verdugo Doble, doble El príncipe Costuzuela Señora de la leyenda viviente Yandel La máquina Franco el gorila El jefe del bloque Llega que esto De ti Victor el nazi You're not making money Los vaqueros I'm a cowboy Papi esto es doble Tengo un wifi Oye los tiempos cambiaron Dj Luya Las cosas no son iguales Y Purple Fiber Music Presenta Los menores Y te presento a los menores Salgo A la calle siempre con dos feines largo En los bolsillos siempre con dos pa' acá ando Con un combo de locos que no está jugando Andamos sin miedo y por eso salgo A la calle siempre con dos feines largo En los bolsillos siempre con dos pa' acá ando Con un combo de locos que no está jugando Vamos sin miedo y por eso Como me busco la grasa a las cubetas de hielo que tengo en casa Tan al tope porque lo que consume no lo rechazan Desemmoño el topo de menta en billetes de 50 Y tú comprando 31 que no cocinas valenta Yo sé que te da de fresa ver todo lo que facturo Porque vives del menudo es que mi pauta está en el tulo Te caí si tú me miras o mal está en la calma Chino está en el mira Pájaro en la Eiffel negro en campanilla Contramos los micis de 100 que son pa' la clopeta Si aprieta van a correr tú y tu mujer en chancleta a la pilla Aquí van de raja pa' la silla Tengo el money como dicen los domi Aquí se descarta a todo el que coopera Yo los paro el emplore sin cuantena Tres letras la vuelta y crema Andamos disfrazados de una fea Es un arresto te secuestro y vas de rabo a la candela Papi yo me busco el peso Pregúntale a homi tengo money Y en par de países loco un par de choris Ahora tengo par de pesos En efectivo me mantienen vivo Los billetes se llevan conmigo Benjamil es mi mejor amigo Jackson es mi primo Washington mi compadre fue a la escuela con Lincoln Revolucionario como Duarte en Santo Domingo I'm a Ken en Puerto Rolín Muñoz Madrid Yo siempre he sido un soñador Dije ser compositor Luego me convertí en cantautor Quería ser un lyricista Puñeta artista Y me convertí en inversionista Al envidioso digo tranquilo Bobby Matarte mijo bien Clutch como Kobe Pa' las mujeres soy seguro un orgasmo Duro y dulce me llaman el durazno Salgo Un pa' la calle siempre con dos peine largos El loco si yo siempre con dos pa' cajando Con un combo de loco que no está jugando Andamos sin miedo y por eso Salgo Un pa' la calle siempre con dos peine largos El loco si yo siempre con dos pa' cajando Con un combo de loco que no está jugando Andamos sin miedo y por eso Hace el lunes pa' setear me dicen que quieren casarme Mámenme en el bicho de ninguno voy a dejarme Damos residuos al tu odio damos fuego con los palos también ¿Qué pasó? No te gusto yo no soy un billete Si nos van pa' el casco Pa' que le de agua a los fiscales Te vamos a procesar con los metales rascabolas Los títeres te embustes dile que hagan los ajustes Que andamos borrando o sigo con un par de fugas El trabajo y otro carro que hoy vamos a desmantelar El que pillemos la avenida en su madre se va a cagar Esto no es relajo Lambe bicho demuestre sombría La sangre fría si te agarro pa' te voy a dejar de día Juro malganteo ya salieron los menores Riegan veneno pero papi sin cojones a mi me tienen Mucha tormenta es lo que viene Con música y je puta es que Ñengo se mantiene Son cabos La tema eso muchacho O quieres ver como me agacho Le engancho el peine a mi macho Y sin pensarte la te pacho Ustedes son queso ponacho Pa' dime tú estás borracho El güey es sentido de parracho Las vagas y los billetes las he visto empurruchas Hago todo lo que quiero y si no quiero escucharte ya Yo mando a regarla a vos Los burros estoy dando dos Se te adelanto los cientos lechón Llego navidad Chingo el pelo el panzón Como santa clon un pipa y la glon Siempre sujetado en el calzón Bebo darte un rebalón que me ha dado la impresión Que tú tienes mucho combo pero poco corazón Y a los menores salen pa' la calle Lo más que suenan en la calle de vos se han quedado Las cosas ya no son iguales El calzerío no sale Salgo pa' la calle siempre cuando feine largo El lobo si yo siempre cuando pa' cajando Con un combo de loco que no está jugando Los tragos sin miedo y por eso salgo Un palaca que siempre cuando feine largo El lobo si yo siempre cuando pa' cajando Con un combo de loco que no está jugando Los bestias Gatilleros de bolines Cuidado con los cantantes que apadrinen Que el que me toque la globa es el que se hará el cline No patine yo te explico exactamente Que tu cuenta no es la única que mata gente Yo no respeto a nadie pa' agencias de esa nube Que el que no se muere le metemos pa' que lo entupe Como en la NBA sigo partiendo beats Abran cancha que llego el MVP El alma secreta del LL le espalco la balanza Y ya no manda dos hijos Te manda Sancho Panza La calle no me hizo La calle la hago yo Inyectándole veneno con la voz Ey que paso manica No me estés roncando a mi de liga Que tu puedes con el corto cuando pierdas la barriga Sereno que lo dute de chupar mazol Que cuando lo pillemos solo le da la chili y peorca No soy lugar Hablarte claro Si claro ustedes están andando bajo mientras andando por ahí Estoy huyando en la moto sin capo millonario Cabrón yo estoy tirado pa' atrás Lo que cuesta el carro tuyo vale un canto de mi fortrán Soy el terror de muchos chamajitos incorregibles El que a los 22 tiene tres casi convertibles El favorito de la calle y del género el más terrible El que entierra a los demonios y a los muertos los revive Soy yo Soy yo El que la sigue llevando El que le ha tirado la mala y como quiera está matando El terrorito El que sigue comandando De todos ustedes el más que está facturando DJ Luyan Y Carbo Fiber Music Presenta de venta Los menores Y aquí están los mejores Arcángel La Maravilla Farruko The Low Ranger Vengo Flow Reality for Life D.O.C. El Suero de la Calle Geniacow La Mutación Calmi Alexio La Bestia Y ustedes saben Bajo la producción de Los Mejores Noise El Nuevo Sonido Y yo El que los pone a trabajar El DJ Luyan Los Favoritos Dame y caballero Bienvenido a otro capítulo De la historia del reggaetón Los Benjamin Nosotros somos el Tling Tling Soy socio Se viene bien si quieres venir conmigo Se viene bien, se viene bien pa' como andar el kilómetro Tengo el león en el clip, solo es cuestión de quitar el seguro Si quiero vas tú Tengo el león en el clip, solo es cuestión de quitar el seguro Tengo el león en el clip, solo es cuestión de quitar el seguro Solo hay uno en el teléfono Como un humilde se revela, el general de la vieja y de la bebe cuerda Si no sabes de historia es mejor que te calles ¿Quién viene matando aquí desde los tiempos de playa? Cuando no había radio, video ni prensa, a mí me hizo la calle, a todos ustedes sus tiqueras Desde el principio mucha gente me han tirado, sigo vivo y respetado, nadie me ha pagado Quieren sembrar el miedo como Dante Ripper, ustedes meten mal, es verdad, pero en los shippers No me importa si tienen copos, si tienen portas, yo me tienen y me dieron mal, digo coña corta Pírenme, como un humilde cervela, el general de la fiesta y de la nueva escuela Hey, chamaco no te envuelva, soy el único veterano que tiene la santa en pepa Otra mujer de aquí, tanto así, que solo le están portadas cuando hablan de mí M-M-E-D-T-R-O-E-T-D-P, pa' que tú no podrás subir, quieres llegar a mi nivel Le daré dos soluciones, cante mal, y no le faltan bien de sus canciones Sigo subiendo everyday, el pasado, el presente, el futuro, güey Si esto fuera la NBA, pero a lo que es gay, yo da mi negro, un game, chupa Otro paso en el listo, la suerte en mi estrella, con todo lo que han vivido Que hasta la barra, cuba su morera, controlando la carretera Que hago el de escalera, con la burra del cabo en madera Y el pirado como el río, quedando vacío Ven que se me pegue, ya aquí se va pa' el río Ven que se acapera o del caserío, que toco el atrullito en la puerta frío Que no te pinterest a los perritos de piragua Vay como un tiki chac, vamos en la área del cobre Vamos, tú ya lo della, comprate un paragua Vamos, yo soy el capítulo, soy el perro Hoy en el punto de los tejereros, los Benjamín Una rapa, ya cantando pa' la capa, que en esto de la calle, papi, puede ser mi chapa, papa, va a meterte con la cura, va a pedir orilla, hoy lo va a atacar la guapa. Quiero sentir la guerra, siga tirando a bailar loco, el soca, está queriendo con el modo fuego, el cuerpo, salte de un cariño que va dentro, mi mamá, yo, 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 pero la quema por la boca. Mato como el becerro, le lo mato como el cerro, mamá, hierro, malamplanes pa' su entierro, mucho guío pa' después llamar los pelos, como la muestra, la vida nunca más, pero tú sigues en calle, criado, muchas vidas de frío, aquí por una estrella, en el pecho, el amor en el lado, usted es un bobo criado, no sé tan cariño, si no quiere que le vuelva el pez, camine con cuidado. La gente se ve que acá sabe que va a ocuparme el vuelo, cada vez que salva a tu copiado, se le paran los pelos, un hipócrata no me saluda y rapaga el hielo, vuelo, cada vez que salva a tu copiado, se le paran los pelos, un hipócrata no me saluda y rapaga el hielo, me cae el hielo, es un ajedro, hay de moren y beguillet, que los trilla, el bolso te grita a mí, ya me fui a las millas, como las sepilla, el de fuego y los levanta el piso y se chifia los pilla. Es son hijos míos. Dame los cargos super cargos y ustedes todos me pagan royalty, ya todos leídos, no me hablen del royalty. Es el tiempo en línea mi flow y mi versatility, y no pueden con mi productivity. Ustedes conmigo no tienen ni una oportunidad, para compararse con mis capacités. So, siga buscándole que el URI hace el PIC, ¿y dónde vas a morir? Vengan donde ven, solo hay un intento en mi Vengan donde ven, solo hay un intento en mi Vengan donde ven, si me quieren por morir Vengan donde ven, solo hay un intento en mi Solo hay un intento en mi Solo queda cabrón como siempre maravilloso Que no es la habilidad de encontrar y cambiar Pensabilidad de estilo difícil de copiar de la mala El bajo mundo me acaba y entiendo que estoy preparando para el dinero y la fuck Me critican siempre el mejor de los novatos Me creemos que me creemos que ningún igual a mi Palabra y yo me distrajo No soy el entre ellos del primero Activo y soy el favorito de los pirateros Y soy aquel que te mató pa' verte claro pa' mi favorito de tu lado Que no pones y las bonitas no es que suena la escuta y las me aporta Ay, alcanse el bar no te confias mami Que en mi peine cada cual se va de gira Hasta que no estuve el par patrón no vía Mi perro escojo a la orilla Tocas en la zapatilla Porque voy bajando la madura mía El super A con la A Atra de la lugar a con la A Soy yo Criminal Criminal Yo no apreteto mucho menos me moleto El que me tire de contesto El equipo de estrellas La verdadera esencia Llegó el keking, el super rating, a tu mala actitud por le parking, ustedes son puras becas baking, y por la movie socio ustedes el baking. Llegó el maxi, ninguno de ustedes me va a coger de taxi, estamos duros papi, no estamos fácil, en el perreo heavy duty a los nazis, oíste casi casi. Tírense, tírense, pa' que sepa que estamos jugando, tírense, tírense, pa' que sepa que de Ponce somos, tírense, tírense, pa' que sepa que de Ponce somos. Aguante la bomba, el novato matando en el Royal Romba, como pa' los tiempos de Mortal Kombat. Ando con Maxi, Meli, J. Rey, dando vueltas en el batey, con unos juguetes más adelantados que el iPhone 6. Un veloz, si se tiran, se quedan de dos en dos, porque desde que salí, ya se les fue el peso a tu boss. Y le apuesto a chamaquitos, que se cambien los pampers, y tírense, la ropa sucia, pa' el hamper, el pucho. Red y ten de Carolina, pues si suena una lenta, no puedo matar la liga, si la liga está muerta. Ajo menos de los 20 que quedan, cinco son buenos, y esos cinco me la tienen que dar cada vez que sueno. No te mote, doblando la zapuente en el puerpote, porque en Miami no es Miami sin el cocorote. Y caos llevan tiempo ofreciendo mi novia tau, por eso la puerta que me cerraron le rompía el cantao. Es el coco liricista, ustedes ninguno me despista mucho a fronte, y no salen ni con mi corista. Hasta la vista, baby, todas quieren el que tiene el gravy, el gordito feo, con las gorritas, pedazo Navy. Las pancas de 100, pararme dime quién, bote y su dedo su pica, te vas pa' churrar el tren. Yo siempre llevo la tuerca, la pala loca tan suelta, preguntan cómo pararme y nadie tiene, la respuesta es homicida. Mejor esperen que el duro decida, llevarme que estoy imposible mientras tenga vida. Siganme alucinando, mi labia sigue brillando, el jugo de la patoria está matando, ando. Siempre con mi bando, 24-7, dando rondas por ahí, con todos los juguetes. Desde tu a Baja Ponce, te paso de grata, y jugando los mejores geniales, Cuyekín y el Maxi. Tírense, tírense, pa' que sepa, no estamos jugando. Tírense, tírense, pa' que sepa, que te ponces somos. Tírense, tírense, pa' que sepa, no estamos jugando. Tírense, tírense, pa' que sepa, que te ponces somos. La montamos en la calle, rompemos la disco Sonamos los Mercedes, los tenis que la quenco Venimos las garritas sudando, dando brincos No se pega ni jugando bingo No nos van a parar Nosotros los matamos sin tener que mencionar Volanos de tal Ay, pa' que lo sepan Vengo desde Pus y tú me chupas la gente pa' respetar Ey, no se duerman cuando estén pillados Puedes solo nos la montan Y aquí se crecen cuando están vaciados Son los tan cagaos Ay, dime a ver No se duerman cuando estén pillados Puedes solo nos la montan Y aquí se crecen cuando están vaciados Son los tan cagaos No te tires de chola pa' río El cuello no es de goma Calle calentona Mezclando bacon con acetona Abusador Estamos cumpliándole sin temor El creador de la nueva y de la vieja Soy un dolor No es yo con de UCI Yo sigo fumando en el jacuzzi No suelto los cooles La brega se mezcla con la music Este es un factor de la Olga No pasa más rato Bajen los zapatos Estamos duplicando carepato El suelo de la lada El más loco de toda esta chata Que se esconde en detrás de los guantes Y quieren fogata Y más si me la ha conectado con el que suena Partiendo esta intro Mandando dosis pa' la pena Tírense, 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 pa' que sepan que estamos jugando Tírense, tírense, pa' que sepan que te pones somos Tírense, tírense, pa' que sepan que estamos jugando Tírense, tírense, pa' que sepa que te ponce el somo. Yo los de Mandelos, como un toto sin pelo, desde cero un repulero con los cojones de acero. Tírense muchachos, que esto está empezando, que no les he tirado y me los estoy almorzando. Hay tocas de mil y panorámicos pa'l sol, humanas que te ciegan y culos el baby doll. Un lápiz que los parte, un palabrego impresionante y el manduro en los cantantes a vapor. Los gaperros no me quieren, que pasen violas mirando quejas con una labia pendeja cuando vienen. Ni ni me saluden, que yo sigo brillando mientras de envidia todo y tú ustedes mueren. Me da risa como si fueran iguales, similares con el cabrón, es que rapear no saben. Tos dicen lo mismo, todos roncan de bandidaje, dos o tres le meten, los demás son camuflados. Ahora piso fuerte como retro, cuatro toro bravo, la movie que todos dicen fue por mi inventado. Nunca han decidido como es que yo lo rajo, yo les descavro en el mismo y los cuartos pa'l carajo. Ahora es que depende, se desprende y te dan 20. Las balas de ustedes son de salvo y no se sienten, tírense y pierden. Los mazones van como en diciembre, el maduro en esto es la feliz viviente. Soy yo, un guerrero matado, tengo miedo, no, 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 mírense que aquí estoy yo. Ya andamos con el combo, activado todo el mundo pa' la calle, ye 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 ye. Nunca estamos fuertes de municiones, dime si quieres ver, ye ye ye. Ya andamos con el combo, activado todo el mundo pa' la calle, ye ye ye. Nunca estamos fuertes de municiones, dime si quieres ver, ye ye ye. Esto es música de Ponce para el norte, el este y el oeste, que se reporten los hombres y los nenes se acuesten, volvieron los rastrilleros, el jefe de los militares, poniendo la movie en pausa y los raperos artificiales. Los mazones, caballeros, sota, rey y el maximela, con el intro que está prendiendo la calle en candela, sumale a eso que está a tempo en un rally imparable, incariable y tengo a tu equipo perdiendo por vela. Atarul, los leones, la moquilla y cabrones, no hay más respeto cuando hablen de mí, y por favor voten sus canciones y no se hagan ilusiones, que saben que estamos puestos pa' ti. Repeter la lendra que la calle necesitaba hace tiempo, con ritmo donde la tensión se siente en el viento. De carro a carro, plena luz del día, sin miedo a la policía, escuchándola hasta el tempo. ¡Oh, sí! ¡Volvieron el rastrilleros! ¡Jayquini, el maxima, el todo más duro de esta pendejada! Ahora es conocido como... ¡Otra rey maximela! ¡De los dos automóviles! ¡Eso es el cuero de la calle! ¡Ajá! ¡No! ¡Soy yo! ¡Ah! ¡El rubio de la promesa! ¡Tenio la votación! ¡Tenio la realidad! ¡Oh! ¡La cara de la leyenda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ay, music! ¡Ay, flow! ¡El dúo bendecido por Dios! ¡Y el que quiera lo va a en eso! ¡Que venga y se venga, ¿ok? ¡Que venga y se venga! ¡Que comí ousa! ¡Que comí ousa! ¡Que comí ousa! ¡Oh! ¡I can't change your mind now! Fibra de carbón, bella. Welcome to the remix. Chihuahua. Farro. Moviendo los kilos, voceo. Yo me estoy buscando la funda. Tiro pa'lante, no me dejo. Meto mano, no te confundas. We're on this game. Me viene el arresto montao' con los tevalladores y se asusta. Y los premios son negros, las aca son blancos y los pandas como este. Muevo la nieve a los pandas. Llego el que a la calle comanda. Yo tengo un buffet de abogados. Cabrones, tiré las demandas. Salgo, selfie, tiro pa' atrás como Matrix. La gente me para en todos lados y me dicen que tengo más movies que Netflix. Mi cuenta de banco está heavy. Tengo más toque que un Shelby. Se sueltan el pelo las treas y me llegan al cuarto como un Roosevelt. Yo vivo en la vega los Elvis. Oigan, baby, no tienen que ir pa' la NASA. Las estrellas están en el techo del Berlin. Dancen y rompen fila. Por ahí viene el gato y pila. El Godzilla, gano está en fila. Milliones como un Dr. Tila. Les duele que ustedes no gastan to' lo que gastamos. Les duele que ustedes no pueden andar en los carros que andamos. Panda, panda, los palos pa' dar la parranda. Las tetas y el culo se agrandan con un cirujano que tengo en Holanda. Consumo más yerba que un panda. Dando pelafro con fupanda. Montado en el Lambo de farro tirando los cambios en botones estándar. Negro y blanco como panda. Jose y me busco la tanda. Las cubanas parecen bufanda. Todas las putas les gusta el que manda. Pepa, marihuana. Yo vivo cabrón como un panda. Suéltame en banda, mi hermano, antes que te mande a buscar con los pandas. Moviendo los kilos boceo, yo me estoy buscando la funda. Tiro pa'lante, no me dejo. Meto mano, no te confundas. Me ven en el Panamera con los de barrio obrero y se asustan. Los peines son negros y la jaca son blanca y los pandas con ella te juzgan. Después de esa meme todos palis. Algo a poner con blanco en los Grammys. Está puesto party. Y de frente me terminaba hablando como el Chai y la calle Gary. Tú lo ves fronteando al mago dentro de los party. Pero cuando se la pone la cara, lo primero que está gritando te manda. Quinto mi pana, la que no quería conmigo me llama. Nunca fui a Cuba, pero últimamente me paso con una cubana. Toma criterio, porque aquí a lo más poderoso y más serio. Los papus la pone la baja de categoría, color y misterio. Ya me gustaron las cueras, yo siempre me enamoro las buenas. Descanto, amor, quédate de mi calo canela. Es lo que te queda, pero en lo que estaba mi hermano, volvamos al tema. Pudiendo en temática, porque nunca me gustó resolver los problemas. Me tienen de ringtone, el presidente y no el Lincoln. Me faltan de ring, pero vuelve y me nego, cabrón, le conozco distinto. Estoy que me quiero probar, solamente me tienes que invitar. Estudio en vermería, pero tengo par de peines para quitarle a la guarda. Termina eso, no seas mago. Banda, manda, mi combo es como en Vizquepo que agranda. Escuchan al fraco y hasta el que me odia por letra está diciendo anda. De palma, el alma, a mí me protege un fantasma. Cabrón, te vamos a dejar engancha como los cuartes de Juan. Llego el platito. Antes era feo, por eso ahora me desquito. No sé lo que es tener el queso trepa, porque cada rato lo derrado. Pa' mí la cosa ha cambiado un montón. Te voy a dejar brincando como Poscón. Pa' yo te meto una descarga y no, no estoy hablando de género.com. Soy problemático desde la cuna, aquí yo sé que entiende la vacuna. Lo deje botando humo y pasó un señor y le gritaba no fuma. Sam, dígote por qué, por cualquier excusa, pam. Terminan en el piso todo el día botándote espuma como la cola champán. Que me haya juega hasta el mirador. En Puerto Rico no yo hago mejor. Llegando ya tu celular pongo la última canción que salió del abusador. Mucha chata y poco boceador. Mételo un chapabocas, lagadores. No sientes que están a fuego hasta que se meten de frente con el extinto. Los palos secos mandan con balas que te agrandan. Los boquetes de los ojos blancos y negros como bandas. Tu básico ya hay parranda, ríe aquí en la fucking balla. Que se baja disparando y detonando al que se la va. Conta y negro, black and white como banda. Bandas bandilleros de la Creston vendiendo el alma. Lentamos, letamos y cuando letamos no se levanta. Aquí negra la club es banda. Cuando dispara nunca se tranca. Cuando dispara el pelo te lo arranca. Y vengo a romperte tu equipo en la banca. Puñeta. Puleta, puleta. Son seis de treinta con un doble teta. Cogerte el popoteo, viste ese cráneo y dejártelo abierto como una pileta. Panda, panda. Los palos pa' dar la parranda. Las tetas y el culo se agrandan con un cirujano que tengo en Holanda. Consumo más hierba que un panda. Dando pelazo con fupanda. Montao en el Lambo de Farro tirando los cambios en botones estándar. Negro y blanco como panda. José y me busco la tanda. Las cubanas parecen bufanda. Todas las putas les gusta el que manda. Pepa, marihuana. Yo vivo cabrón como un panda. Suéltame en banda mi hermano antes que te mande buscar con los pandas. La mitad de cantantes que dicen que matan no saben ni chambear un aka. La mitad de cantantes que dicen que chingan no saben ni abrirle las patas. Su película es esa. Decir que por bicho tienen dos cabezas. A mí no me interesa. Tú no me descabras con la mierda esa. Ustedes son marchos profetas como José Luis de Jesús Miranda. Roncan de tambor y guitarra pero nunca salen a dar la parranda. Esto es pa' lo falso pa' que se agarren bien de la baranda. Que cuando te prendan el palo en la cara ibas a saber lo que es un panda. He visto matones en la corte sentarse en la silla de testigo estrella. He visto los guapos en la escuela romperle la boca y dejarle una mella. He visto el que dice se lo metí a esta pero nunca hablado con ella. He visto el que ronca de chavos pero en la disco no compré una botella. Si sigo rapeando no paro de todas las cosas que yo he visto. Yo sé de chamacos que pa' suerte hacer le metes pa'l de tiro un adicto. He visto soldados, guerreros, sicarios más malos que en Apocalipto. Le metes pa'l de tiro y terminas corriendo a la iglesia buscando de Cristo. A los 15 años ya estaba en la esquina vendiendo pericos. Sin preguntas te explico que tuve que vender droga porque no nací rico. Cuando iba pa' la escuela siempre con el live escuchando canciones de Vico. Por si no lo sabías ese es el papa de los raperos en Puerto Rico. El rap verdadero es aquel que te canta de cosas reales. Lo que pasa en el barrio, en la esquina, en la disco y en los residenciales. Donde haya normales que bregan con chavos con droga y metales. Pero siempre se vio un ratón que chotea y trabaja pa' los federales. No es que esté borracho, es que no sé lo que le pasa a estos muchachos. Que dicen ser vino pero terminan saliendo más puertos que ganacachos. Hacer la puerta pa' después a fulano me engano echarle los cachos. Por eso respeto a los reales y adentro un saludo al rapero patro. Cuando me muera no me llore, lo que me van a dar démelo en vida. No quiero putas en mi despedida diciendo que era el amor de su vida. Muchos quieren ver mi caída, que me caiga en plena subida. Pero tienen que soportar que hasta el día de hoy no me falta comida. Le duele que ustedes no gastan todo lo que gastamos. Le duele que ustedes no puedan andar en los carros que andamos. Pandas como un panda, joseo me busco la tanda. A la conco le digo las pandas, te metemos a ti a todos los de tu banda. Pandas como un panda, respeten llegó aquel que manda. Contando billetes sin bandi, vas a cobrar también si tu andas. Giuseppe, Versace, yo vivo cabrón como un panda. Te prendo el carbón en la cara y no te va a quedar nada más que la sopa. No creo en nadie, no confío, cabrones a nadie le fío. Te roban, te queman los chavis, por no pagarte te meten por los kilos. Yo soy un zorro juego vivo, por los míos yo me les bebigo. Pero si se la buscan, los chistes no les rico. A nadie le paso la mano, no importa si sea mi hermano. No hay que sea como sea la hora que sea, te pillo y te la cobramos. No soy abusador, ni abuso del poder. El que joda con uno de carbón conmigo se va a tener que joder. Así seamos panas y aunque bien nos llevemos, nos quedamos en paz. Ustedes me dicen cabrones o la rompemos. Yo mano no tengo pa nadie, cuida lo que hablas. Yo soy super bueno la buena, pero un hije puta la mala. Te paseo por las Bahamas, se te ve la cara que mama. En los hoteles chingamos en los cuartos bastante, por eso es que pido dos camas. Salen pa' la disco, no ganan, ni comprando black y botella y bucanan. Son quince mil en semana, que meto en el banco en la cuesta de mi hermana. Vago y gordo como panda, yo tú me mudó para Holanda. De la nueva soy yo el que comanda, te pongo mi bicho en bufanda. De Valladon hasta Ponce, dime bucate en el browser. Tengo tus datos, tú fuiste pa' Cholis y perro a limpiarle el cáncer. No juegas con Tay ni con Blue todavía, buscando los culo en Badoo. Me dicen que vierran a Kottum con All Might y agarraos de la mano. Son Yogi y Bubu. Panda, panda, el bebé si tirándose manda. Ellos no quieren que yo me panda, te guinda en la teta, se ve toda blanda. Anda, anda, si tiro en el ring, All Might y se panga. Sin cine te damos la tanda, tiraron a Yalayan comiéndose al panda. Panda, 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 todo el mundo con el fucking panda. Yo represento la calma, y eso lo hago con el alma. ¿Dónde quieres ya que me paro? Digo yo soy de la calma. Brujo del nacimiento, me llaman padre en ganga. Si no te gusta dame banda, en Puerto Rico no hay panda. Aquí llegó el que manda, pierde el que me demanda. Austin Santos de Landa, el enano siempre te manda. Brujo del nacimiento, me llaman padre en ganga. Si no te gusta dame banda, en Puerto Rico no hay panda. Soy el hijo de una cantante y de un ex narcotraficante. Fui criado entre maleantes y acostumbrado al bloque bricante. Mira, mi vida se ve interesante. Ando brillando más que un diamante. Pero entonces era pobre y ahora soy rico. Problema conmigo, ¿qué te pasa chico? Tú no tienes mi conexión. Tienes ojos pero no visiono. Tu mujer me ve en televisión, eso le causa ya bajo una sensación. Yo siempre estoy con el toque encatero y a panda lo vamos a poner a llorar. Panda, panda, los tambores pa' dar la parranda. Los federales ya saben que a Noel va a montarse, que a Noel no lo manda. Esto es la voz contra la banda y las guitarras nunca se nos trancan. Yo te voy a matar y te van a ropar debajo de la sábana blanca. Pablo Escobar me tienen que matar, yo no voy pa' la casa de cristal. Mojamos los kilos heroína y los kilos pericos por aire y por mar. Pero si un día me cogen y me dan cien años, cabrón, yo nunca voy a chotear. Diamantes en mi cuello, intocables en el sello finito, ¿quién quiere guerrilar? Todos los que están trabajando pa' el pobo a mí me lo tienen que mamar. Y todos estos cabrones antes me pichaban, pero ahora todos quieren grabar. Y todas las putas que antes me ignoraban, ahora todos quieren chingar. Y todos estos cabrones quieren vender kilos y son los primeros en barbulear. Yo voy con Alaka cazando con todos los de Torrisas asustados. Los que hermosos negros mencionan mi nombre y los 27 te buscan. Te vamos a salir a buscar y los chunguiles guas te van a traicionar. Te mandamos en el express y si tú no te mueres te matamos en el hospital. Batata compró 20 rifles pa' ti y los vamos a poner a gritar. Siempre estoy con el toque en catérea y a panda los vamos a poner a llorar. Al Mairi le voy a dar un bofetón y a la madre me dejo a caguar. Le voy a dar dos pistolas y la faja esa te la voy a arrancar. Agosto lo voy a montar en un Tauro y te lo vamos a torturar. Y lo vamos a grabar y lo vamos a anual y en plaza lo vamos a tirar. Morriendo los kilos goceo, yo me estoy buscando la funda. Tiro pa'lante no me dejo, meto mano no te confundas. Me venden el Panamera con los de barrio obrero y se asustan. Los peines son negros y la jaca son blanca y los panda con ella te buscan. Panda, panda, los palos pa' dar las parrandas. Las chetas y el culo se agrandan con un cirujano que tengo en Holanda. Consumo más yerba que un panda, dando pelazo Kung Fu Panda. Montado en el Lambo de Farro tirando los cambios en botones estándar. Ando con los palos y los panda, tambores de cien como manda. La jaca son blanca, la máscara de nieve de negro completo Flow Panda. Panda, anda, esperando que uno se lamba. Pa' rociar el spray y celebre con un Philly que me llevo en Molandia. Soy de los que manda y voy, yo mismo salgo de los trabajos. Millones en el poder pero si tengo que montarme me monto y me bajo. Pa' donde sea, contra quien sea, cabrón no me importa un carajo. Donde te pillamos te dejo feo y te llevo quien te trajo. Edumacawa Coupe, si yo le doy a lo que. Salen a casarte, vas a ver las cincuenta sombras y no son de Grey. Con los cucubanos nos metemos manos, nosotros metemos todo el brazo. Quedamos a ti y a tú el que te apoya después la gestiona disfrazo. Panda, Panda. Cuando quisieran darme una parranda. Si no vamos tarde por miedo a bajarte manito pues suéltame en banda. Que mis insectos andan en la calle y sabemos en el carro que tú andas. Un rafagazo y a tu mugi se le acaba la Fanda. This is the remix. Panda. Panda. Farro. All Might. D-Y. Coco. Real niggas. Shatter. Cos. Obrin. Panda. Panda. Todo el mundo a bien Sheik. PS. DJ Mozart. BANDA ANUEL CARBON FIBER MUSIC TAMOS EN PELIGRO DE EXTENCIÓN PORQUE LOS REALE SON MUY POQUITOS Y LOS FENTICIOS ESTÁN POR MAS NADA VAI CO INTOCABLES LOS ILUMINATIO Y DE LA BRO BANDA ANUEL